Es imposible detenerla, y es la mejor, la revolución. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Tiny. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Victor Lucas. Hace calor, en la disco subiendo el gafón. ¿Tú sabes quiénes son? Los líderes. Hace calor, en la disco subiendo el gafón. La revolución, se siente, se siente, caliente. La disco es hija, mujeres veniendo por algún país, yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal. Está buscando calor en el Ferrari. Hace calor, en la disco subiendo el gafón. Hace calor, en la disco subiendo el gafón. Siento una alemía que ya ya no puedo parar. Es algo que me controla y quiero ir más bajo. De tu seducción, amor, amor, no te detectas. Mueve, por favor, contagiame con tu flow, en el show, se pega con tequila roja, muevelo, go, 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 vengan hasta en la puerta y ya te causa, super tarde, en día de noche como lechuza, se agusa, eso como no quieres entusa, cuando estás caliente la usa, la usa, si me duermo me sacará la brusa. Abusadora, 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 vendiste a ser la hora el que me conté. Abusadora, 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 vendiste a ser la hora el que me conté. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. Seguiremos demostrándole que musicalmente estamos por encima de todos ustedes, así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y, W, Tiny, Victor el Nazi, los campeones del pueblo.